Oh, ahora sí, ahora sí, esta noche, detrás del mato, hasta aquí nena, llego el ferro de las nenas, el tío Duca, el ferro de las monométricas. Si necesitas reggaetó, dale, sigue bailando, mami, no pares, acércate a mi pantalón, dale, vamos a bailarnos como animales, si necesitas reggaetó, dale, sigue bailando, mami, no pares, acércate a mi pantalón, dale, vamos a bailarnos como animales, muévete a mí mismo, siempre me metimos, a tener la vida, a tener un sismo, ahora ya lo mismo, el amor y el purín, conciéndole que nunca tienes que romantismo. Si tienes las ganas de bailar, fetale, te detiensas bien cuando somos iguales, te deshonoru con tus wings albaque, sigue bailando que paso de traje, sigo bailando que paso de traje, sigo bailando con mi padre, acércate a mi pantalón, dale, vamos a bailarnos como animales, Si necesitan reggaeton, si me bailan como mi no padre Están en el barrio tan tan lógicamente, no voy a traerlo como jamás, vale Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya Ese lugar tan especial donde si quieres nos besamos Me voy enamorando, me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Que no sé si les cabe a tu espalda Que no se interesante acordarte cuando estas curvas tendrían un jugo que a mí me anclamá Si me pusieron un llame a ser, pero me voy Para contigo mi narizo yo quiero Me voy enamorando de tus brazos, a la tierra Te ayudas Me parezca un día con tus besos Contigo, contigo quisiera estar en ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando ¡Sama arriba! Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando No digo claro, claro, estamos mano a mano Y así se puede, mi amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano Y así se puede, mi amor Se puede, mi amor No, yo quiero que este es el mundo Que conteste el mundo Al que el mismo sol Y ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos Cuando el mismo sol Subimos Yo digo paro, paro Y así se puede, mi amor Y así se puede, mi amor No hay fronteras, eras, eras como tú quieras Y así se puede, mi amor Y así se puede, mi amor Pero no, 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 Lo nuestro duro